Bueno, irá hacia pizarrón, irá hacia nuestro pizarrón ¡Clet! No mastiques tan fuerte No te preocupes, lad, yo tengo todo bajo control ¿De qué sabor son tus papas fritas? ¡Crema y hierbas! Yo tengo las clásicas, con queso ¡Mmm, queso, genial! Oye, ¿qué tal si cambiamos? ¡Otra vez comiendo en clase! ¡Bumaga, bien! ¡Ya me tienen cansado! Iván Iván, disculpe, simplemente nos dio mucha hambre Ajá En clase se supone que deben estudiar, adquirir conocimientos, no comer papas fritas Sí A partir de hoy, nuestro mejor estudiante y responsable, Vladik, revisará todos los bolsillos y mochilas para asegurarse de que no traiga ni un solo dulce ¿Por qué sonríes? ¡Fuera con esas papas fritas! Y hola a todos, mi nombre es Vlad a cuatro Glent, y deberían haber visto lo que nos pasó El profesor nos atrapó comiendo Yo, por ejemplo, creo que no se puede estar en la clase sin comida Sí, y además nos puso a esta gorda a vigilarnos Glent, somos chicos inteligentes y creativos Seguro que podemos encontrar una forma de llevar dulces ¿Qué tal si hacemos un video sobre esto? ¡Excelente idea! Así que, queridos suscriptores, les presentamos el video 10 formas de llevar dulce a clase Y esto no será difícil, ¿lo has visto? Ni siquiera puede ver más allá de su propia mano Lo engañaremos fácil Vlad Bueno, ¿y qué? Empecemos Tengo una idea Propongo disfrazar a estos largos caramelos de gelatina ¿Cómo? ¡Lápices, amigo! Incluso tienen adentro algo increíble Además, existen estos lápices que se pueden atar en un nudo ¿Han visto algo así, chicos? Yo sí Bueno, Glent, necesitamos un sacapuntas Tengo uno así Entonces, vamos a afilarlo Bueno, mira qué belleza Mira Solo escribes y ya está Y conoces este truco Cuando tomas un lápiz y haces esto Y mira, parece que es de gelatina Wow, ¿cómo es posible? Listo, ahora es sólido, mira ¡Eres un mago! Eh, tú también puedes hacer magia Mira ¡Vualá! Miren, hemos afilado todo un paquete de lápices Aquí están Pero los lápices no son del mismo tamaño Hay unos cortos Así Y así Y así Este es el legendario lápiz que ha pasado por todos los 11 grados contigo Y lo que sobra se puede Con los lápices creo que funcionará 100% Pero tengo otro método interesante Mira, ¿qué es esto? Un borrador Lo tomamos Oye, ¿y por qué? Porque vamos a reemplazar el borrador con malvaviscos ¿Llamas a eso un borrador? Goma Borrador Goma Borrador Goma Borrador Algo está mal contigo No te acerques Muy bien chicos Muestren sus mochilas Recuerden lo que dijo el profesor Iván Lo recuerdo De todos modos Sé que tienen dulces ahí Muestren sus mochilas Vamos gordito Retrocede Déjame sentarme Yo le voy a llamar al profesor Iván ahora mismo Y le contaré que no están haciendo caso Adelante Revisa todo Bueno, mira Oh, mis favoritos Lo que sea tan chicos ¿De dónde los consiguen? He robado tanto de ti en cinco años Bueno, vamos, ponlo ¿Puedo irme ya? Hmm, bueno Incluso sin dulces Es sospechoso Bien, pasen Soy el mejor vigilante A mí no me engañarán Clint, pásame el lápiz Tienes que llevar los tuyos con realidad Gracias Bien, vamos a anotar, anotar Tema fracciones Vlad, dame el borrador ¿Quieres que te dé el borrador? Bien, yo tengo uno aquí Tien Tómalo No, quiero el de Vlad Él tiene uno bueno Alemán Bueno, aquí tienes el borrador Gracias Él es el único que tengo Mi favorito El único Está bien Vlad, se acabó el borrador Te compraré uno nuevo Genial En general, llevar dulces a cualquier lugar Es muy divertido Y genial Lástima que no los lleve al cine contigo Bueno, te invitamos Pero estabas trabajando ¿Y en qué trabajas, por cierto? Ah, nada importante Bueno, tengo otra idea Tomamos una carpeta Y en la otra carpeta Tengo papel verde De colores Traje gelatinas verdes De colores Vamos a colocarlas Perfectamente Aquí Gelatina Junto a gelatina En esta hoja Y ni siquiera se notará Pensarán que es papel Esa es idea divertida ¿Y tú tienes alguna idea? Bueno, quiero tomar un tubo Y llenarlo de Pringles ¿Qué es un tubo? Oh, este es un tubo Oh, vaya Y aquí están los Pringles Bueno, vamos a hacerlo El tamaño perfecto Ah, qué inteligente eres Sí Y yo estoy creando Una hoja verde mate de papel Bueno, mira cómo quedó Una hoja verde Y otra hoja verde Pero aquí están las golosinas Oh, este ha de funcionar Tenemos métodos geniales Ese empollón no sospechará nada Entonces, ¿qué tenemos? ¿Dibujo técnico o educación artística? Dibujo técnico Ah, cierto Quieto ¿Y ahora qué? ¿Qué hay en la carpeta? ¿Qué hay en el tubo? ¿Qué te importa? No hay nada Abramos y mostremos la mochila No vamos a mostrarte nada Si ustedes no lo muestran No los dejaré pasar Y les pondrán una mala nota Y luego, incluso Les llamarán a sus padres a la escuela Escucha, eres un vigilante No el director ¿Quién te crees? Te voy a dar una paliza ahora mismo No te acerques De hecho, yo practiqué karate Tengo un cinturón negro Cinturón solo para sostener tu barriga ¿Estás loco o qué? ¡Ja! ¡Muestra lo que hay en el tubo! Bueno, ahora te lo mostraré No hay nada en el tubo ¿Qué es esto? ¿Muchas papas? No Vete y deshazte de ellas No puedes entrar con comida en el aula Son pringos ¿Por qué deberías echarme de ellos? ¿Tú qué? ¿Trajiste comida a clase? Tuve que hacer Pero tengo hambre durante la clase ¡Esto es sorprendente! Pero bueno, yo tengo todo bien Solo son hojas para dibujo Y eso es todo Tranquilo, tranquilo Bueno, no importa, Clint Compartiré mis hojas contigo Ya sabes Sí, me olvidé todo en casa No importa Parece que viene el director Bueno, tenemos que idear Cómo llevar una cola al aula Estoy cansado de comer todo Sin beber nada Necesito algo para acompañar Una lata de metal, ¿verdad? Aquí está Lo tienes Lo pensé todo ¿Qué has ideado? Tomamos y creamos Una verdadera obra de arte Bueno, aquí está esta belleza Y también mira lo que hay Un popote Ni siquiera lo vi Bueno, vamos Espera Déjame llevarlo tú Algo no me va bien últimamente Está bien Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Fracciones? ¿Otra vez? Entonces, ¿no hay dulces? ¿Qué dulces? Solo lápices Solo lápices Mira, de todos lados Solo tengo lápices Bueno, veo que solo son lápices Buen trabajo Llévate los suficientes Porque los míos desaparecen Y luego no los devuelven Vlad, ¿puedes pasarme el portaplumas? ¿Necesitas algún lápiz en particular? No, elegiré uno yo mismo Aquí tienes, tómalo Gracias Gracias, son lápices geniales Ahora vamos a llevar a cabo Una operación Para llevar dulces De forma segura ¿Qué es esto? Ahora te digo Glien, se me ocurrió algo genial Nos pondrá las mejores calificaciones Mira, toma Así, toma ¿Qué tenemos que hacer? Lo metemos adentro Aquí hay un bolsito especial Paso prohibido Paso de peatones Y por supuesto ¿Cómo olvidar el chaleco? Vaya, mira lo que se me ocurrió En lugar del siluato Delicciosas lenguas Wow, ¿cómo lo notaste? Soy igual de astuto Póntelo Nos vamos a la clase Nos vamos a la clase Bien, paso de peatones Adelante Sí, hola Vlad Wow, chicos ¿Se han preparado así para la ONC? Sí ¿Quieren obtener una buena calificación? Por supuesto Claro que sí Increíble, increíble Es mi escuela Sí, la tuya Incluso trajeron señales Sí, incluso son sólidas De metal real Mira Sí, metálicas Mira Oh, metal de colores Vaya Espera, no entiendo ¿Qué? ¿Qué? Son dulces, supongo ¿Eso no son dulces? ¿Y esto qué es? Bueno, se rompió un poco el chaleco Hay que coserlo ¿Por qué estás estropeándolo? No lo estropees Qué cosa, Karen No podrás comprarlo después Decidieron pasar los dulces Engañarme Y yo les creí Pensé que lo habían tomado en serio Y eso es todo Bueno, ya Me hartaron Ahora voy a anotar todos sus errores En mi libreta Bien Papel ¿Por qué estamos parados aquí? Fuera del aula Tira los dulces Pasa de peatones por allá ¿Por qué golpeas tan fuerte? Porque me molesta Antes todo estaba bien Comíamos en cada clase y nada Pero luego pusieron Hablad aquí ¿Qué estás leyendo? Un libro Intento estudiar al enemigo cara a cara Pensé que para vencer al enemigo Primero hay que estudiarlo ¿Un cuento sobre un mono? Sí ¿Qué hay de malo en eso? Vamos No te llenes la cabeza con tonterías Ahora se nos ocurre algo Oye No recuerdo dónde me quedé Escucha Se me ocurrió una idea Para que no vuelva a suceder Necesitamos un marcador en el libro ¿Y qué? Tomamos marcadores Y los colocamos en el libro Ah Ya entendí amigo Ahora voy a buscar un libro más grande Para poner todos los marcadores en él Realmente nunca perderé Donde estaba leyendo Bueno yo leí hasta este punto Sí Y hasta este punto llegó Gleb Ajá Gleb ha leído más que tú Y hasta aquí llegó Glint Sí nunca me gustó el velero rojo Bueno vamos Espera tengo otra idea ¿Te la imaginas? ¿Cuál? Mira ¿Qué es esto? Es tiza Oh wow Están pegados con malvadiscos Exacto Ta da Dos paquetes de tizas de colores Genial Bueno ¿Y cómo planeas llevarlo? Genial Vamos amigo Espera espera ¿Y el segundo dónde está? Ah El profesor le pidió que trajera algo No entendí bien qué Hmm Extraño Pensé que normalmente me piden eso a mí Bueno ¿Cómo distraerte de una misión tan importante? No se puede poner a cualquiera aquí Sí Estoy de acuerdo contigo ¿Quién si no soy yo? ¿Cómo dicen? ¿Y qué tienes en tus manos? Bueno Es un libro Quiero ser tan inteligente como tú Así que comenzaré a leer amigo Bueno Es increíble ¿Y qué estás leyendo? Algo sobre monos ya sabes Bueno Buen trabajo Ve a tu lugar Yo muy bien Yo muy bien Yo sirviendo de ejemplo a los holgazanes Incluso lo agarró de inmediato Oye ¿Qué haces? Ah Y aquí está el compañero Sería mejor que tomaras el ejemplo de tu amigo Finalmente él puso su comino correcto Pero yo fui a hacer los recados del profesor ¿Ah? ¿Y ahora qué tipo de recados son esos? Era algo muy importante Incluso podría no contártelo Deberías de contármelo Soy el hombre de confianza del profesor Iván Yo no entiendo ¿Cómo no pueden comentarte algo? Oh Deja de hablar Fui a buscar tiza Ah De acuerdo La pongo aquí Y me llevaré el resto conmigo ¡Ja! Tiza Incluso los de primer grado son inventados Es por eso Siéntate Bueno Blanc A la pizarra ¡No! Sí, sí, tú A4 Levántate Toma la tiza y escribe Tema de la lección de hoy Espero que alcance Bien Bueno ¿El tema? ¿Cuál es? Polinomios Bueno, ¿qué tema? Un tema muy interesante Vaya, me asustaste Hola Hola ¿Qué es esto? Frente a ti tienes a un guardia real británico ¿Y qué sigue? ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase tenemos ahora? Inglés Bueno, ¿y? Ah, cierto El profesor dijo que quieren preparar un disfraz Obtendrás 5 puntos Exacto Aquí está Pero bueno, de eso no se trata el video ¿Cómo vamos a llevar los dulces a clase? Una lata de cola, aquí está Y un sorbete Genial ¿Y tienes otro igual? Sí Entonces me cambio de ropa y vamos Los guardias han sido guardias británicos Por lo tanto London es el capital de Gran Britain Hello Hi Vaya Que bien se han preparado para inglés De verdad que he encontrado un disfraz de guardias Sí ¿Y esa gorra qué? Es auténtica Es de piel de oso Por supuesto ¿Y puedo tocarla? ¿Qué haces? Solo los indicados pueden tocarla ¿Y cómo puedo convertirme en uno de ustedes? Debe ser una postura recta Si puedes mantener un libro en la cabeza durante más de 30 minutos 45 minutos Si 45 minutos Considera que eres un iniciado Bien Importante No te des la vuelta Que deliciosa Coca-Cola Coca-Cola Ustedes han traído dulces No Él está bromeando Bueno Está bien ¿Qué tenemos a continuación? Y echamos caramelos aquí Es una idea genial Casi se me olvida que se pueden abrir los globos Bueno algunos Pero rayos De todas formas es demasiado evidente Mira el globo Si vamos así vestidos Nos pillará al 100% Necesitamos hacer algo Para que desvíe su atención ¿Qué tal si nos disfrazamos de Cristóbal Colón? ¿Y cómo sería eso? Ahora te muestro Wow Qué idea tan genial Solo que tu disfrazolato es un poco más llamativo que el mío Bueno mira Yo seré Cristóbal Colón Y tú Me ayudarás ¿Un campesino desdentado? Juntos descubrimos América Está bien Al menos llevaremos dulces en la clase Yo creo que él se enfocará al 100% En nuestros disfraces Y no pensará en mirar el globo terráqueo Hola guardia Dios mío Estuve esperando 55 minutos Y ustedes llegan y me asustan Entonces ¿Cuál es el tema de hoy? Cristóbal Colón ¿Qué te parece mi disfraz? Este es Cristóbal Colón Y tú solo eres un ayudante supongo Así entiendo Sí Piensas muy bien joven ¿Se han preparado muy bien? Sé todo sobre Cristóbal Colón Como si fuera yo mismo En serio ¿Lo sabes todo? Entonces hagamos una prueba Hago la primera pregunta Y quien responde más rápido Sabe más de Cristóbal Colón Adelante ¿En qué año descubrió Colón América? El 12 de octubre de 1492 ¿Cuántos viajes se hizo a las costas de América? ¡Cuatro! Sí ¿Cómo se llama América también? ¡El nuevo mundo! Te felicito Toma Sí Sabes mucho más Toma una medalla de chocolate Y en general gordito Deja de presumir De todos modos Conocemos el mapa mucho mejor que tú Incluso tenemos un globo terráqueo Y si yo puedo mostrarte a América en el globo con los ojos cerrados ¿Te apuestas? No puedes Puedo Acepto Y si no lo muestras Finalmente nos dejas entrar a clase ¡Los puedo pasar! Vamos No llegaste Te faltó un centímetro Bueno, siéntate Geógrafo Ni siquiera puedes mostrar a América Está bien Una apuesta es una apuesta ¿Pero estuve realmente cerca? Sí, yo me sorprendí Vlad, sinceramente no sé qué hacer Este historiador me está volviendo loco Me dijo que me comporté mal en clase Y ahora tengo que preparar un informe para él ¿Me ayudarás, amigo? ¿Por qué me involucras? Bueno, siempre encuentras disfraces para todo Y justo ahí es donde vamos a poner los golosinas Así obtendré la calificación perfecta y tú también Bueno, historia Disfraces, golosinas ¿Y qué estamos estudiando ahora? ¿Estás preguntando eso a mí? No tengo ni idea de la historia en general Creo que es del reino ruso En resumen, te disfraces como un zar Y yo, para que sea impactante Me disfrazo de bufón Trae los disfraces Así que den la bienvenida a nuestro zar Oh, qué cosa más genial Tengo la gasolina en el lugar más destacado Pero creo que ese vladic no se sospechará nada 100% ¿Y dónde es el tuyo? Mira, lo tengo en los cascabeles Estoy listo Voy a cantar Voy a entretener Y atención Den la bienvenida al zar Hola, ciervo Saludos, señor zar Saludos ¿Y quién es ese payaso que los acompaña? El bufón de la corte Correcto Bueno, hasta se reír Atención Un chiste No me miren a mí Porque soy delgado Mi mamá me alimentó con tocino Y yo no tengo la culpa Claro, ustedes son tontos ¿Y por qué tontos? Pero al menos os pondrán una calificación perfecta en historia ¡Eso es seguro! Ja, ja, gracioso, gracioso Bueno ¿Y dónde están las golosinas? ¿Las trajeron? ¿Por qué? Eso es asunto del zar Bueno, bueno, puede pasar En realidad Esta es la clase Solo que hay un estudiante destacado Y este soy yo Ustedes son los méndigos ¡Qué sorpresa! El cedro se rompió Bueno, no importa Come Carga los cañones Mal chiste Glenn, se me ocurrió una idea Tenemos biología, ¿no? ¿En serio? ¿Sabías que las semillas de guisantes Son guisantes? Bueno, no importa Mira, las semillas de guisantes son verdes Y los skittles son de color verde Vamos a hacer un intercambio ahora Ponemos aquí solo skittles verdes Y vamos tranquilos a biología Y bueno, yo también tengo una idea Mi mamá quería desechar una palmera Y se me ocurrió algo Esta es una flor Y que necesitan las flores Riego ¿Y con qué se riega? Con Sprite ¡Oh, genial! Bueno, vamos Glenn, saca todos los skittles verdes, por favor Bueno, está bien Bien ¡Wow! ¡Son demasiados! Oye, ¿qué tal? ¿Y si plantamos un par de ellos? ¿Y los regamos con tu Sprite? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, es gracioso ¡Semillas de guisante! Bueno, sí parecen como guisantes ¡Listo! Bien Vamos a regar Mira, está sellado Significa que viene de la tienda Vamos Reino de hongos Reino de animales ¡Nos metimos en una cripta! ¡Es normal! Chicos Tengo un problema ¿Cuál es tu problema? Sé todo lo que enseñan en la escuela Pero hay una sola materia En lo que no sé nada en absoluto Esta es biología ¡Ah! ¿Me dejan copiar si pasa algo? La próxima vez los dejaré pasar el aula a las golosinas ¿Golosinas al aula? ¿Sabes qué? No es necesario Ya dejamos de traer golosinas Pero no te preocupes Te enseñaremos la lección de biología ¡Oh! Gracias, chicos ¡Atención! Esta planta se llama guisante ¿Sí? Y así es como lucen las semillas de guisante Es extraño Me parece más a Skittles No, mira, mira ¿Ves? Guisante dulce para niños Paquete sellado ¿Lo ves? Lo abro frente a ti Y miramos ¡Semillas de guisante! Chicos, les digo Que la biología es tan complicada Sí, es difícil Hay que estudiar Solo para ti Mira Esta es una semilla de palmera ¿Por qué te estás riendo? Se atoró ¡Me atoró! Asegúrate de plantarlo Y regarlo Y en un mes Debería aparecer un brote Luego lo llevas al profesor Y él te pondrá una buena calificación Está bien, bueno Pueden pasar Me dejarán copiar si es necesario De acuerdo De acuerdo Sin preguntas Genial Glenn, ¿quieres unos guisantes? Quiero Justo he estado por plantar algunos más ¡Vamos! Más mal que traje agua ¡Glent! Casi me asustas ¿Qué es esto? ¿Una vieja historia o un acordeón? Yo no sé qué es Pero tenemos una clase de música Y encontré algo en este instrumento Mira Aquí hay unas rayitas Donde caben perfectamente Este tipo de dulces ¡Vamos! Él verá este instrumento Por primera vez en su vida Ni siquiera se va a atrever a tocarlo Digámosle que es una mesa Seguidores ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento musical? Comenten y díganme en qué instrumento ustedes tocan Y si ven un comentario con su propio instrumento Apoyen a su compañero con un me gusta Veamos cuántos talentos hay El último Ah, qué divertido ¿Cerramos? Bueno, ya me preparé para la música Oh, vamos Muestra tu técnica Mi forma es interesante Pero, ¿qué te parece esto? Quiero presentarte ¿Sabes con quién? Con el mejor rapero del siglo pasado Lil Pushkin Arte moderno Sí, eh Vámonos Y como decía mi abuela Uno, dos, uno, dos, tres Uno, dos, uno, sí ¿Y esto qué es? Otra vez vienen los envidiosos ¿Te estás preparando o qué? En realidad sí Es mejor que los chimorreen Y que toquen algo para mí No ¿Qué dices? El instrumento es sagrado Además Olvida las partiduras Pero estas son mis memorias Mira Do, sol, fa ¿Ese es sol? ¿Sulfato de sodio? ¿Qué estamos en química? Tontos Déjenme tocar No Déjame tocar ¿Puedes tocar? Por supuesto Me las sé todas de memoria Tal vez sería mejor no ¿Cómo que no hacerlo? El tema de música es popular Después de todo ¿Ya está bien? Bueno, es todo Dame, ya tocaste No, no, no Espera, espera Es el último acorde Dame Oh No entiendo ¿Esto qué es? Son dulces Querían pasar dulces No son nuestros Ya me hartaron Voy a llamar a Iván El profesor Llévese sus caramelos Y salgan de la clase Puedo menos dejar El retrato del pupitre Lo necesito para la clase de ruso Pushkin Lil Pushkin Es un nuevo poeta Pushkin tenía un hermano menor El pequeño Pushkin Déjenlo Ah Yo lo tiraré Es todo De todos modos Le contaré todo Ahí va Al profesor Chismos Chismoso Bueno Y terminó La escuela Vacaciones ¡Sí! ¡Vacaciones! ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué me pasa? Chicos, ¿dónde están? ¡Kobiakov! ¡Klent! ¿Qué te pasa? No lo sé. No tienes ni idea de lo feliz que estoy de verte. Tengo muchas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Qué de qué nos pasó? ¿Qué pasa con tus manos, amigo? ¿Y dónde está Vlad? Tranquilo, Glent. Yo te contaré todo. Pero primero vamos a liberarte. ¡Glent! ¡Vamos! ¿También escuchas eso? ¡Sí! Bueno, hay otra puerta. ¡Vlados! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces con eso, Kobiakov? ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¡Kobiakov! ¡Klent! ¡Klent! ¿Quién está jugando con eso? Muy bien, tranquilo. Yo te voy a explicar todo. Pero primero vamos a liberarte. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¡No! ¡Un momento! ¿Se puede confiar en él? No sé. Pero es que se está liberando. ¡Kobiakov! ¡Por fin tú eres útil! Chicos, no puede ser. Me estaba mareando en ese armario. De pie. Es estrecho. Es de metro por metro. Estaba de pie. Chicos, tranquilos. Yo les voy a contar todo. Parece que soy el único que recuerda todo. Yo no recuerdo nada. Bien, chicos. Lo último que recuerdo es que subimos a un helicóptero. Luego, los motores del helicóptero empezaron a fallar. Y caímos en alguna parte del océano. ¡Ah! Fuimos nosotros los que escapamos de la cárcel en helicóptero y algo salió mal. Y entonces, todo es como una niebla. Estoy siendo conducido por algún laboratorio, por algunas criaturas. Entonces, creo que estoy bien. Las piernas, todo en su lugar. ¿Estás bien, Glenn? ¡Sí! ¿Escuchas bien todo? ¡Sí! ¿Cuántos dedos tengo? ¡Cuatro! Oh, no puede ser, Kavikov. Algo está mal contigo. De acuerdo, chicos. Creo que hemos vuelto a meternos en algo. En algo de cartón. Y, bueno, tenemos experiencia en eso. Tenemos que encontrar una salida y entender lo que está pasando con nosotros. Porque no entiendo nada. Comencemos este video. ¡Hola a todos! Mi nombre es Vlada4, Glenn Kavikov. Y bienvenidos al mundo de cartón. Y bien, chicos. Tenemos que mirar alrededor. Kavikov, ¿de dónde has salido? Yo no lo sé. Me echaron de ahí. Chicos, está cerrado. ¿Qué clase de monstruos se han tirado aquí? ¿Quién? ¡Monstruos! ¡Yo no lo sé, chicos! ¡Yo no lo sé! Kavikov, me estás asustando. ¿Con qué tipo de monstruos te llevas? ¡Yo no sé, chicos! Bien, Glenn. Lo estaremos vigilando. ¿Te sientes bien al menos? ¿Cuántos suscriptores hay en el canal? ¡Hay 24 millones! Parece que dice lo correcto. Sí, se puede confiar. Chicos, miren. Hay otra puerta. Bueno, una puerta. ¿Va a probar a empujarla? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Vamos a ver lo que hay allá. Hay una especie de caja fuerte. Aquí hay una sala de estar. ¡Wow! ¿Un camarote? ¡Oh, chicos! Estas son algunas algas marinas. Chicos, esto es tan delicioso. ¡Chicos! No entiendo por qué todos ustedes la desprecian. ¡Está muy delicioso! Glenn, algo anda mal con él. Parece que se está convirtiendo en una especie de criatura marina. Está comiendo algas marinas y le crecen las garras. A ver, tranquilo. Tenemos que averiguar qué es este lugar. Una cama, una caja fuerte, una ventana. ¿Una ventana? ¡Oh! ¡Miren dónde estamos! ¿Estamos navegando bajo el agua? Entonces tratemos de armar todo. Caímos desde un helicóptero en el océano. Hay algunos monstruos y estamos en alguna base submarina. Tenemos que salir de un submarino de cartón o de un búnker. Ese es el desafío, chicos. No hemos tenido esto antes. Pero ciertamente es extraño. ¿Qué me parece que es extraño en sí mismo? Bueno, sí, pero esto ya... Bueno, tenemos una caja fuerte aquí. Tenemos que abrirla de alguna manera. Chicos, aquí está este candado que se debe girar y poner los números correctos. Yo no puedo abrir este tipo de cosas. ¡Hay una idea, chicos! Ahora intentemos abrir esta caja fuerte. A ver... Tenemos un estetoscopio aquí. ¿Cómo sabes de esa palabra? No importa. Y también tenemos pinzas y un bisturí. Glenn, vi en las películas sobre robos. Tienes que escuchar qué hay dentro de la caja fuerte. Y bueno, de alguna manera intentar abrirla con los audios. Bueno, yo la giraré y tú me dices cuándo parar. Vamos. A ver, gira, gira. Ep, dos veces hacia atrás. Uno, dos. Ajá, sí, siguiente. Así. Ep, espera, déjalo ahí. Ok, tres, seis. Para, un poco más, espera. Aquí sí. ¡Oh, se abrió! ¿Cómo funcionó esto? Y el bisturí no fue necesario. Es broma. ¿Qué es esto? ¿Para el hombro? Déjalo. No es tuyo. Esto parece una especie de cabina del capitán. Está bien, míralo que hay en la caja fuerte. Un control, ¿en serio? Tal vez pusieron también un teléfono con botones. Estamos en el pasado, ¿qué? ¿Dónde está la última tecnología? ¿Qué tipo de controles? ¿Por qué no está en un paquete? Bien, vamos a resolver esto con calma ahora. Mira, el botón rojo es grande. Todos son grises y aquí está el rojo. Ajá. Presiona. Lo voy a presionar. ¡Epa! Bueno, ¿cómo no nos dimos cuenta de la televisión? Con ustedes hablen, el admirante de la base submarina. Sí, estamos en una base submarina, yo tenía razón. ¿Qué estás viendo este video? Significa que estás abriendo la caja fuerte y has encendido el televisor. Si lo hiciste, es probable que ya no exista aquí. Y eso significa que nuestra base ha sido atacada por criaturas submarinas inteligentes. Y estas criaturas están experimentando con personas que quieren esclavizar a la humanidad. Todos ustedes pueden detener los aires. Para eso, es necesario atacar a su guarida, que se encuentra en la cueva del fondo del océano. Las coordenadas de estas están en el mapa. Bueno, es todo, chicos. Todo encajó en su lugar. Estamos en una verdadera base de cartón submarina. Y el destino de la humanidad está en nuestras manos. Bueno, alguien tiene garras. Ajá. Tú come, come, come. Bien, preparémonos. Necesitamos tomar todo lo que pueda ser útil. Radios. ¿Yo tomar el bisturí? Chicos, tomen el repollo. Tú come. ¿Qué comida? Aquí tienes una botella de agua. No, no, yo me encargo, yo me encargo. Yo me encargo. Eso es todo. Eh, chicos. Me encanta salvar a la humanidad. Bien, vámonos. Chicos. Es la primera vez que veo esto en mi vida. Qué belleza. Los peces nadan, rayos. Es una pena que no tenga mi teléfono conmigo. Me gustaría hacer una historia para Instagram. Tú eres un cangrejo. Qué belleza. Déjame en paz. Tú mismo mírate. Tú eres un cangrejo. ¿Él está hablando con los peces? Koby Cup, aló. ¿Con quién estás hablando? Déjenme en paz. Chicos, creo que tenemos que darnos prisa. Koby Cup se comporta muy raro. Creo que está influenciado por los experimentos que los monstruos marinos llevaron a cabo en esta base. No lo sé. Koby Cup, Koby Cup. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, Koby Cup. No, bueno. ¿Cómo se llaman ellos? Está bien, chicos. Vayámonos más rápido. No te distraigas, Koby Cup. No mires arriba. Chicos, aquí hay una puerta y no se abre. Parece que hay un vidrio a prueba de balas. Eso creo. Qué bueno que tomamos el bisturí. Voy a tratar de cortar el vidrio ahora. El bisturí es una cosa increíblemente afilada y tal vez podamos cortar el vidrio por aquí. Bueno, vamos. Chicos, funcionó. He perforado bien. Vamos, vamos. Una línea más. Sí, una línea más. Así, 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 así. El bisturí es algo demasiado afilado. Por eso tenemos que ser más cuidadosos. Chicos, ya puedo entrar y abrir la puerta ahora. ¡Funcionó! ¡Qué genial! Bueno, me llevaré el bisturí conmigo porque es muy útil. ¿Qué hay aquí? Entonces, chicos, permítanme recordarles cuál es el objetivo de nuestra misión. Tenemos que encontrar la sala de torpedos para atacar la cueva de los monstruos. Entonces, probablemente no sea la sala de torpedos porque los torpedos no están aquí. Pero aquí hay tridentes, lanzas y armarios. Vamos a ver lo que hay allá. Tridentes, lanzas. ¿Qué más puede haber aquí? Shurikens o qué armas. Tal vez una espada láser. ¿Cuál tridente? Cae en el armario. Con esas pinzas es mejor que no subas al armario. Ok, Kobikob. Solo trata de no romper nada. Escucha, tal vez te podemos quitar las pinzas. No, chicos, no creo que pueda cortar la rejilla de metal con ellos. Son útiles, sí. Y bueno, ¿qué hay en el armario? Esto es... ¡Wow! Un buceo. ¡Demonios! Miren, chicos, esto es un verdadero equipo de buceo. Aquí hay oxígeno, aquí hay tubos y aquí hay una máscara para respirar. Eso no es todo. Todavía hay un maletín. Hay cuatro aquí. Entonces, tal vez hay algo aquí en él, ¿no? No hay nada. En todo caso, lo pondremos en las cosas que llevaremos. Exacto. ¿Y qué hay de este lado? Otro maletín. Papel negro. Incluso tal vez es impermeable. Lo sabremos. Aquí echaremos nuestras cosas que llevaremos con nosotros. Genial. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Alguien me agarró! ¡Chicos! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Tranquilo, ¿por qué te comportas como un pez? Yo no sé. Así, te enredaste en la red. ¿Cómo es posible? ¡Ah, chicos! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ay, yo solo hay un problema con él! ¡Silencio, Cubicop! ¡Nos escucharán! ¡Los problemas eran por tu culpa! ¡Vamos a desentrañarte! ¡Nadie te atacó! ¡Estás actuando como un simple cangrejo! ¡Tú eres un hombre! ¡Sigues siendo humano, Cubicop! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Sal! ¡Sal fuera de la red! ¡Sal! ¡Chicos! ¡Bien! ¡Y atraparon un tiburón! ¡Mira! ¡Él es como yo! ¡Grande con dientes! ¿No le tienes miedo al tiburón? Entonces, bueno, creo que voy a llevar conmigo esta lanza. ¡Atención, atención! ¡Niveles de oxígeno críticamente bajos! ¡Realicen el mantenimiento del sistema de filtración! ¡Bien, chicos! ¡Problemas de ventilación! Entonces, ¿ve un pasaje en la ventilación? ¡Uno de nosotros puede ir y tratar de cambiar el filtro! ¡Yo puedo! ¡Oh, no, Cubicop! ¡No puedes hacer nada solo! ¿A dónde vas a ir por la ventilación? Glenn, déjame ir a buscar a mí. Esto estará a mi alcance. Y tú irás allá. Sí, de todos modos, el buceo es solo uno, así que yo iré. Sí, Glenn, tenemos que darnos prisa antes de que Cubicop tenga branquias. Vale, para la comunicación, mantenga el walkie-talkie. Ok. El mío está conmigo, entonces, estaremos a contacto. Tenga el equipo de buceo y esto es mío. Así que maten el buceo. Entonces, toma la máscara. Tiene oxígeno. Y toma una lanza. De repente encuentras a alguien. Está bien. Cubicop, corta la ventilación con tus garras. Mira, bueno, puede ser útil cuando sea necesario. Vamos, Glenn. Entra, entra. Sí, pero ten cuidado, porque si él se convierte en un monstruo, él lo usará en contra de nosotros. Cubicop, ¿te sientes bien? Está bien, chicos. Estoy en la ventilación. Bueno, ¿y yo, Cubicop? Tomar el tridente, por si acaso. Chicos, chicos, denme el maletín. Es la misión responsable. Aquí tienes. Hay agua, bisturito, lo que necesitas. Dame aquí. Gracias. Entonces, Vlados, yo veo que la puerta de la habitación es del lado. Vamos a ver lo que hay. Vámonos. Pero si hago, Cubicop, no respondo por mí mismo. Vlados, mira lo que hay aquí. Sí, estamos en el camino correcto. Cubicop, ten cuidado si no quieres convertirte en palos de cangrejo. Bueno, ¿y qué, Vlados? Vamos, tú primero. Vamos, rápido, rápido, rápido. Antes de que esto se cierre. Vamos, 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 vamos. Por poco. Cubicop, vamos rápido. Lo logré. Finalmente llegué a la sala de filtración. Queda muy poco oxígeno. Hay que darse prisa y solucionar el problema. En el altavoz dejaron que el problema era en el sistema de filtración. Por lo tanto, es urgente encontrar dónde están los filtros. Oh, aquí están los tanques de agua. Con la ayuda de las bombas, el agua termina en estos tanques. Se filtra para limpiar las impurezas de sales y metales. Luego se bombea el agua a este compartimiento de limpieza. Y aquí el agua pasa a través de un campo eléctrico y un filtro. Dividiéndolo así en hidrógeno y oxígeno. Y eso ayuda a resolver el problema del oxígeno a bordo. Pero el oxígeno no llega. Entonces tenemos que cambiar el filtro. Entonces, el filtro probablemente está aquí. ¿Ese es el filtro? Sí, mira. Ya está completamente sucio. ¡Ah, qué asco! Está un poco de guú. Aparentemente esas criaturas nos quieren enviar a alimentar los peces. Hay que cambiar el filtro con urgencia. Veamos lo que tengo en mi mochila. Entonces, ¿tengo algodón? Puede ser necesario una gasa, un cuchillo y una botella de agua. Básicamente, si combinamos todo esto juntos, resulta un filtro genial. Es suficiente por un tiempo. Espero que los chicos ya hayan encontrado el compartimiento del torpedo. Pero primero hay que vaciar la botella. Y ahora es el momento de cortar la botella. Tomamos un bisturí. Cortamos la botella. A ver, ahora la parte superior. Ajuste perfecto. Tomamos el elemento filtrante. Por ejemplo, el algodón. Metemos todo el que podamos. Y ahora tomamos una gasa. Bien. Bien. Ahora vamos a cerrar todo con fuerza. Y ya. Nuestro filtro está listo. Lo instalaremos. En principio, definitivamente, debería ser suficiente. ¡Uuuh! Excelente. El sistema funcionó. Tenemos que ponernos al día con los chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Alguien me está atacando! ¡Era más advertido! ¡Necesito un buceo urgente! Todo se va a llenar de agua ahora. Tengo un equipo de buceo. ¡Los monstros me están atacando! Así, poco a poco, todo se está llenando de agua. El buceo es mi última esperanza. Tenemos que conectarnos con los chicos y decirles que no me esperen. ¡Oh, mira! ¡Otra! ¿Y si tomo el tridente y lo apoyo? ¡Funcionó! Fue bloqueado. ¡Cobico, pasa! Muy bien, tridente. Por favor, sostén. ¡Funcionó! ¡Bloqueé esta cosa! ¡Oh, rayos! ¡Cobico, ya voy ahora! ¡Copia! ¡Copia! ¡Volad! ¡Cobico! Creo que soy todo. ¡Sigue sin mí! ¡Glent! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Me está inudando, monstruos! ¡Se rompió el revestimiento de la base! ¡Chicos, sálvense! Y lo más importante, cumplen la tarea a cualquier costo. Y vénganme, por favor. Eso es todo. ¡Cambio! ¿Cómo que el final de la conexión? ¡Glent, habla! ¡Glent, ¿qué te pasa? ¡Glent! ¡¿Dónde estás? ¡Vamos más rápido! ¡El tridente se rompe! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Glent! ¡Rápido! Bueno, quitaré el tridente y... ¡Vamos, sal, sal! ¡Glent, habla! ¡Glent! ¡Lo perdimos! ¿Y quién es Glenn? ¡Cubico! ¿Ves todo? Ya te estás convirtiendo en un pez. La memoria como un pez. ¿Dónde está Toileta? ¿Aún no tienes branquias? ¡Oh, rayos! Estoy solo aquí. ¡Solo! Estoy aquí con un cangrejo de verdad. Chicos, pongan un me gusta si les gustaba Glent. Bueno, esperemos que esté bien. Bueno, supongo que Glent arregló la ventilación. Ahora hay mucho oxígeno. ¡Pescado, mira! ¡Hay unos monstruos! ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué es de este lugar? ¡Sujeto de prueba! ¡Cubico! ¡Mira, eres tú! ¿Realmente te estás convirtiendo en un pescado? ¡Oh, no! ¿Qué es de esta cápsula, Cubico? Creo que estabas ahí y por eso tienes esas pinzas. Y estos monstruos se hicieron de cualquier manera en esta cápsula. ¡Qué espeluznante! ¡Mira! Es un movimiento en general. Está aquí. ¡Oh, pronto serás así, Cubico! ¿Puedes hablar? ¿O no? ¡Es todo! ¡Cubico! ¡Ya no puede hablar! ¿Y quién es este monstruo? Hay un proceso en este momento. Entonces, ¿y para qué sirve el botón? ¡Empezó a salir humo! ¡Este es el almirante! Mira, ¿recuerdas del video al principio con el almirante? ¡Es él! Parece que las criaturas llegaron a él. Él también pronto se convertirá en un monstruo azul. ¿Dónde estamos ahora? ¡Glent, Glent! ¿Estás aquí? ¡Glent no está! Él ni siquiera habla y hay monstruos alrededor. Bueno, tenemos que recuperarnos. Y con urgencia, intentar hacer en esta cápsula el proceso inverso con Cubico y convertirlo en un hombre. Veamos qué hay aquí. Así, Cubico, sube aquí y mete la cabeza en este casco. Y yo voy a ver algunos conos y tubos de ensayo. Tal vez ahí encuentre instrucciones sobre cómo funciona. Es tu última oportunidad de ser humano. ¡Ten cuidado! El casco. Yo me quedaré con las gafas. Siéntate aquí. Bien, vamos a la mesa. Hay algunos libros. El hombre anfibio. La gran enciclopedia del océano. Cubico se convierte en un monstruo porque su ADN se ha roto. Su ADN tiene que correr hacia atrás para que se convierta en humano de nuevo. Aquí hay una instrucción. Miremos. Dos tubos son iguales a una persona. Dos tubos son iguales a un pescado. Dos tubos son iguales a un cangrejo. Pero, ¿por qué son iguales? ¿Cómo puedo entender cuál va a interferir? Chicos, como entendí, necesitamos tomar uno de estos tubos y meterlos en este dispositivo. Miren. Ajá. Aquí es donde deben insertarse estos tubos. El aparato comenzará a funcionar y se convertirá en un hombre. Pero los tubos no están firmados. Miren. Bueno, tendremos que cortar el cable al azar como un verdadero zapador en películas de acción reales. O más bien al azar para escoger los tubos. No puede ser, pero si me equivoco, Cubicop se convertirá en un cangrejo. Bueno, tengo algunos intentos. Ah, bien. Tubos. ¿Tubo azul? Mmm, no está claro. Tomemos este. Lo pondré aquí. Bien. ¿Y el segundo tubo? Mmm, rayos. Añadiré el azul. Lo intentaré. ¿Y qué? ¿Funciona? ¡Oh! Algo sucedió. Algo ha pasado. Cubicop, ¿estás bien? Cubicop, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Funcionó o no? Cubicop. Maldita sea, hablados. Tengo una aleta. Pero, tienes voz. Puedes hablar. Bueno, vuelve. Creo que lo he entendido. Bien, chicos. Apareció una aleta y la voz. Así que mezclé ADN de peces y de humanos. Así que necesitamos ADN de humano. Entendí cómo funciona este circuito. Parece que cuando crearon el manual simplemente se olvidaron de pintar los tubos. Creo que el azul es ADN de los peces. El color rojo es ADN de cangrejo. Pero los dos blancos harán que Cubicop se convierta en hombre. Vamos a ver si funciona. Y... ¡Manos! ¡Cubicop tiene manos! ¡La dos resultó! ¡Y la aleta! ¡La aleta desapareció! ¿Eres un hombre? ¡Por fin resultó! Y Glenn, ¿te acuerdas? Creo que lo recuerdo. ¿Sabes que murió? ¿A qué te refieres? Él murió para darnos oxígeno. Decía por el radio que se había ahogado en el agua. ¡Cubicop, ahora nos quedamos los dos! Ahora definitivamente no podremos fallar nuestra misión. ¿Una lámpara? ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¡No eres real! No te creo. Hay monstruos por ahí. Demuestra que eres uno de nosotros. ¡Soy real! ¡Soy real! ¡Vamos a ver! ¡Dí un acto que solo los tres sabemos! Nunca se lo hemos dicho a nadie. Pero lloramos cada vez que entramos y vemos nuestros videos vistos por el 42% de las personas sin suscribirse. Sí, exacto. Los tres lo sabemos. No llores, no llores, no llores. Cubicop, chicos, suscríbanse. Realmente lloramos constantemente. El 42% mira y no se suscribe. Está bien, Glenn, Glenn. Estoy tan contento de que hayas vuelto. Pensé que estabas muerto. ¡Glenn! Está bien, es todo. Tenemos que salvar el mundo. Y destruir la seguridad de estos monstruos. Que convierten a todos en monstruos. Bien, chicos, la puerta. Vámonos. Chicos, ¿qué es esto? Muy bien. Oh, ¿lo sientes? ¿Gasolina? Sí, huele a gasolina. ¿Hacemos una revisión de la habitación? Supongo, chicos. Es el comportamiento del combustible. Y desafortunadamente, no funciona. Esto es muy malo porque todavía tenemos que subir a la superficie. Bien, tubos, cuatro piezas. Algunas válvulas. Chicos, tengo urano en la ventilación. Aquí dice aceite de petróleo. Aquí dice gasolina. ¿Gasolina? ¿Cobico tiene gasolina? ¿Tú tienes mantequilla? El motor funciona con gasolina. Pero puede haber un motor inusual aquí. ¿Podemos todos empezar a girar? No, vamos a tener a alguien solo. Así es más seguro. Bueno, sí. Siempre tendremos tiempo para mezclar. Tú primero. Sí, comenzamos con el aceite. Girando el aceite. ¿Pasa algo? Oh, está lloviendo. Ahora está empezando, chicos. Sigue girando. Tengo miedo de girar rápido. La mantequilla es pura, sin filtrar. Vamos, Gled. Vamos, 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 vamos. Gíralo, gíralo, vamos. Y lo ponemos en el motor. Mira, se está hirtiendo. ¡Wow! Así, 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 así. Chicos, el motor no se encendió. Estoy empezando a girar el uranio. ¡Vamos! Bueno, lo giro. ¡Wow! Es líquido verde. ¡Vamos! Se necesita mucho uranio. ¡Es uranio! Está bien, ya basta. Está lleno. ¿Escuchan? Zumbido. Algo comienza a funcionar. Entonces, déjame tratar darle gasolina. ¿Gira, ando? ¡Wow! Se necesita más gasolina después de todo. Es gasolina. ¡Oh! En dos canales se derramó. ¡Vamos, Comic-Cop! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! Empezó a llegar la gasolina. Así que, chicos, ¡paren! Es todo. Los tanques están llenos. No creo que funcione. Tenemos que intentarlo hacer girar todos juntos. Llinar el combustible de la proporción correcta. Y entonces puede que funcione. Bien, vamos a probarlo. De todo lo que me di cuenta es que hay que girar juntos. ¡Sí! ¡Vamos! Así que vamos, chicos. ¡Oh! Mi aceite se ha ido. ¿El urano está en su lugar? La gasolina también va. ¡Oh! ¡Chicos! ¡El motor está funcionando! No, no, tranquilo. Es el urano. Cuidado. ¡Cárate, no lo agites! ¡Funcionó, chicos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se mueve el presente! ¡Bien, chicos! ¡No tenemos que perder el tiempo aquí! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Todavía tenemos que lanzar los torpedos! ¡Guau! ¡Cómo se verá genial! ¡Vamos, Comic-Cop! Ahora, espero que todo esté bien. ¡Chicos! ¿Qué es esta habitación? ¡Alto! ¡Chicos! ¡He pisado algo! Silencio, silencio, silencio. ¡No te muevas! Vale. Entonces... ¡Es una mina! Y lo pisaste específicamente. Muy bien. Cuidado. Si esa es la acción equivocada ahora... O tal vez puedo dejar la zapatilla aquí y seguimos adelante. No, Blados. La zapatilla es demasiado ligera. ¡Rayos, chicos! ¡Todo se ha perdido! ¡Se ha perdido todo! Como en las películas. Desactivar una mina. Tranquilo. Por lo tanto, tenemos varios tipos de cables. Azul, negro, naranja y rojo. ¡Rayos! Ellos quieren que cortemos el rojo de cualquier manera. Bueno, sí. Son monstruos. ¡Rayos, chicos! ¿Qué piensas? No lo sé. Me parece que eres azul. No, no tenemos nada que ver con el azul en lo absoluto. Hay que pensar lógicamente. Tal vez el naranja. Tornado naranja, lámpara naranja. El color naranja nunca me decepcionó. Vamos, naranja, bien. Suscriptores, en todo caso, los queremos. ¿Uno? ¿Cuándo vas a contar a tres? Sí, ya lo quité. Eso es todo. Entonces todo está bien. La mina no funcionó. Muy bien, alejémosla de aquí. Entonces, bueno, chicos, ¿qué hace esta habitación? ¡Torpedos! ¡Upa! Chicos, aquí vamos. Llegamos a lo que hemos estado buscando durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos los compartimientos donde deben almanecerse los torpedos antes del lanzamiento. Vemos al operador de la grúa y la grúa. ¡Maldita sea, chicos! Hay todo un centro de control aquí. Bien, para, para atrás. ¡Funciona! Entonces, ¿cuál es la lógica? Torpedos pesados. Hay que sujetarlos a estas cadenas y que vayan al punto de partida. ¿Está bien? Vale. Glen, vamos juntos. Intenta levantarla y yo la tiraré en la cadena. Está bien, vamos. Levántala, 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 Glen. Vamos, vamos. Es imposible. Sí, 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 sí. Un poco, un poco más. Sí, un poco. Vamos rápido. Más alto, más alto, más alto, más alto. Levántala más alto. Ya, Polo, por favor. Sí, por favor. Lo mismo hay que hacer con la segunda parte. Espera un toque. Intenta hacerlo con palanca. Con la palanca. Vamos, 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 vamos. Vamos, sí, ya casi está. Ya está. Ya está. Ya está un poco más. Sí, un poco. Sí, lo estoy presionando, lo estoy presionando. Lo hicimos. Es todo. Bueno, entonces, chicos, lo envío. Bueno, sí, apuntando al tanque central. Chicos, ¿listos? Sí. Uno, tres. Vamos. Sí, muy bien. Está bien. El cohete está cargado. Muy buen trabajo, Kovikov. Muy bien, quitemos las cadenas. Kovikov devuelve las cadenas. Lo envío. Torpedo en el compartimiento de lanzamiento. ¿Y ahora qué? Chicos, tengo un botón de inicio, pero necesitamos coordenadas. En mi opinión, están en la pared. Glenn, mira esto. Mapa. Oh, sí. Nuestra base submarina está a la izquierda. Y hay uno cohete a la derecha. 4 más 6 más 1 más 5 más 1. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Kovikov es un profesional. Debes saberlo. Una vez más, Kovikov. 4 más 6 más 1.5 más 1. El resultado es 752.97. Lo introduzco. ¿Vas a hacerlo en el primer intento? Sí, no. ¿Y si la respuesta no es correcta? Sí, no creo. Los números no mienten. Bueno, me alejaré. Yo también. ¿Dispara? 1, 3. El sistema de guía está defectuoso. Usa el batizcafo e instala las balizas. El sistema está defectuoso. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Lo intento. El sistema de guía está defectuoso. Chicos, sigue siendo un torpedo. No nos mantenemos en problemas. Dijeron que usaramos el batizcafo e instalamos la baliza por su cuenta. Ok, no veo ni el batizcafo ni los faros. Entonces, ¿no hay una especie de casillero ahí? ¿Tal vez hay unas vacilas? Opa. Aquí están los faros. Con cables. Ten. Ten. Tres de los grandes. Chicos, llévenselo. Ahora, ¿dónde está el batizcafo? Creo que detrás de esa puerta. Comeko, ya he estado aquí. ¿Sabes muchas cosas? Bueno, vamos. Chicos, al parecer, y este es el batizcafo. Y está hecho, chicos, de cartón. Increíble. ¡Guau! ¡Miren! Pero, ¿sabes lo que les quiero decir? Solo hay espacio para dos pilotos. Pero, hay un problema. ¿Cuál? Aquí hay un agujero. Sí, en un batizcafo así te hundirás profundamente. Mira, chicos, hay una máquina de prensa aquí. Creo que el batizcafo a menudo se rompe. Bien, ¿un botón? ¡No lo presiones! ¡Es una prensa! Así se abrirá. Tú, tú sabes cómo funciona la prensa mejor que yo. He visto videos en YouTube y ahí es donde pones una cosa, presionas un botón y ella... Pero aquí hay, mira, un ladrillo de cartón, de la cual se puede hacer una placa de cartón y después arreglar el agujero. ¿Vamos? Ok. ¡Uh-huh! ¡La placa es de cartón! Bien, cierra el agujero. Hay un agrapador aquí. Ten. Bien. Apenas debajo del tamaño. Bueno, eso es todo. Vámonos. ¡Uh! El batizcafo está listo. Ahora no se hundirá. ¿Sabes lo que es un batizcafo? Con la ayuda del batizcafo puedes sumergirte en cualquier profundidad, investigar y estudiar el fondo del mar. Bueno, ¿qué? Dos de nosotros nos subiremos a este batizcafo ahora y nos dirigiremos a la cueva a dejar los faros. Y luego compartemos la cueva. Jugamos piedra, papel o tijera a ver quién va. ¿Piedra, papel o tijera? Yo voy. Esto me interesa y yo gané... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Demonios! ¡Ah, rayos! Vas a estar aburrido aquí. Bueno, tú vigila que todo esté bien aquí. Estudia la habitación y regresaremos y terminaremos el caso. Bueno. ¡Cobico, ven aquí! ¡Clin, danos los faros! ¡Y tienen, muchachos! ¿Vamos? ¿Son todos? ¿Tienes el tercero? ¡Sí! ¡Cerrémonos! ¡Chicos, esta luce tan chévere! ¡Quiero ir con ustedes! En resumen, Glenn. Tú vigila la base y nosotros navegamos. Ahora descubriré cómo conducir y nos diremos. ¡Buena suerte, chicos! ¡Clin, adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bueno, eso es todo. ¡Vámonos! Yo seguiré adelante. ¡Cobico, parece que llegamos! ¡Abramos! ¡Oh! Entonces, en las coordenadas navegamos hasta la entrada de la cueva. Mira, alrededor de la piedra hay una cueva. Pero está tapada por esta gigantesca piedra. ¡Cobico, recoge todos los faros y yo trataré de alejar el barco! ¡Vamos! ¡No puedo, Cobico! ¡Ayuda! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Oh! La entrada de la cueva. Cobico, hacemos todo con cuidado. No hacemos ruido. Colocamos los faros para que el torpedo llegue al punto. Y rápidamente en la nave nos regresamos. ¡Vamos, tú primero! Solo... ¡Shh! Parece que no hay nadie. ¡Vamos! ¡Es una cueva enorme! ¡Alguien se está moviendo! ¡No, no! ¡No hay tiempo para mirar! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Uno aquí! ¿El segundo por aquí? Oye, espera, espera, espera. Por el otro lado. Tranquilo, ¿tú qué? ¿Podría haber alguien ahí? Bueno, como que lo hicimos, ¿no? ¡Dame sigo! ¡Oh, qué! ¿Qué? ¿Quién es este? ¡Cobico! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Quién es él? ¡Vamos rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ciérralo! ¡Es todo! ¡Vamos a ver a Clint! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Estoy en la cabina del capitán! ¡Miren! ¡Hay una silla! ¡Para sentarse! ¡Miren! Y un timón Que nos permitirá salir a la superficie Mira, también hay palancas de lanzamiento aquí Por si acaso, no lo perderé hasta el final Lo pondré de nuevo en su lugar Y también mira, para comenzar a aparcar Necesitas al menos dos personas Después de todo, para comenzar necesitas tirar dos palancas al mismo tiempo El azul y el amarillo ¿Es tan divertido aquí? Hay que esperar a los chicos Espero que hayan puesto las balas Para que podamos destruir La seguridad de esos monstruos Y finalmente navegar a tierra firme Ojalá lo hayan hecho ¡Covicom! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Qué te asustaste? No sabes lo que vimos Era un jefe Tenía barba, garras Un dedo enorme Me asustaron tanto, chicos Ok, Covecoff, cierra la puerta hasta el final Los faros están instalados Tres de los grandes ¿Cómo lanzar el cohete? ¿Qué hacemos? Sí, por supuesto, ven aquí ¿En serio? ¿Una silla? Sí, la silla Lanzamos el cohete a la cuenta de 3, 2, 1 ¿Cómo que nada está pasando aquí? ¿Qué pasó? Hay otra palanca Probémoslo juntos Glenn, ¿entonces juntos? 2, 3, ¡vamos! Explotó Allá todo explotó Chicos, monstruo destruido Denme en 5 Es todo Navegamos a la tierra Cuidado, cuidado, cuidado Más cuidado Otra vez, chicos Salvamos este planeta ¡Gracias!